El destino de esta ropa estamos pensando en... No, en realidad ya nos vamos a contactar con una otra organización de acá de San Justo que ellos tienen un ropero solidario y bueno, vamos a donarla ahí para que ellos manejen cómo repartirla. Bueno, la idea de esto, a ver, un objetivo principal... Sí, Pauli, ¿cómo andan? Buenas noches. Sí, la idea siempre es ayudar a la comunidad, aparte de donarla a ONG, nosotros siempre tenemos reservas para las personas que nos piden y justamente ahora estamos medio flojos de reservas y estamos también teniendo nosotros para casos de emergencia. Bueno, en este caso, desde la institución, desde el Club Leo, ¿cómo están trabajando? ¿Tienen algunos proyectos a futuro? Sí, justamente ahora tenemos nuestro campamento, le decimos nosotros, que no es un campamento, es un día de capacitación, en donde vienen clubes de otros lugares, de otras partes de Santa Fe y tenemos una jornada entera de capacitación y bueno, justamente a nosotros nos toca hacer sede ahora el 18 de junio, sí, el 18 de junio vamos a estar un día entero capacitándonos con clubes de otros lados. Bueno, para la gente que esté mirando la nota y se está enterando de esto, primero, bueno, a ver si van a seguir haciendo difusión de la colecta, si se pueden seguir sumando con la ropa y además que se sigan sumando y bueno, formar parte del club. Claro, la ropa vamos a seguir reuniendo en el club Balcarce 22-25, en la secretaría de 8 a 11 y media de la mañana y sí, si alguien, alguno de los jóvenes de 12 a 25 años se quiere sumar a nosotros, puede contactarnos por cualquiera de nuestras redes sociales o con cualquiera de nosotros.